Buenos días, buenos días mi gente, muchas bendiciones desde lo alto. Miren qué hermosura le voy a mostrar. Miren qué hermosura. Y acá está su floración. Miren qué bella. Miren, el nombre de esta planta es Taca Chaltrieri. Otros le dicen Orquídea Murciélago. No sé cómo la conocerán ustedes. ¿Ustedes creen que parece una Orquídea Murciélago? Así que por favor déjenme su comentario y díganme con qué nombre ustedes la conocen. Y recuerden, no olviden darle like, suscribirse. Que eso me ayudaría bastante. Así que por favor, si usted la conoce por otro nombre, déjenlo en los comentarios. Y déjenme mostrarle esta belleza. Miren qué hermosa. Esa Dendrobium. Miren qué preciosa, qué belleza. ¿Qué le parece, mis amigos? Así que por favor, déjenme sus comentarios.